De momento la mañana ha comenzado con temperaturas muy suaves. Y en las últimas horas han ocurrido más cosas en el mundo. Estas que les vamos a mostrar son sus imágenes. Ayer cortaron carreteras... Tú te haces las preguntas, nosotros te damos las respuestas. Ha aprobado los presupuestos generales del Estado para... Bienvenido, buenos días. Buenos días, Aragón. Nuestra pasión es la información. Nuestra pasión es el directo.